bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a preparar estos deliciosos frijoles con pezuña en fogón de leña así que amigos a cocinar se dijo bueno por aquí tengo dos litros de agua hirviendo ya para agregar nuestros frijoles que los deje en remojo desde la noche anterior este paso es muy importante que lo hagamos para que nuestros frijoles se ablanden más rápido por aquí voy a comenzar agregando 500 gramos de frijol cargamanto o también ustedes pueden utilizar frijol bola roja o frijol fresco voy a agregar también aquí tengo un kilo de pezuña de cerdo voy a agregar sal al gusto y por aquí lo voy a tapar aproximadamente 45 minutos y vamos a ir mirando que nuestros frijoles ya se ablanden y también nuestra pezuña cuando eso pase vamos a agregar también tres plátanos finalmente picados yo lo voy a picar así de esta manera ustedes si quieren pueden hacer con una cuchara yo lo piqué sin cuadritos con un cuchillo también por aquí estoy agregando 200 gramos de auyama también finamente picada y voy a agregar también por aquí medio plátano maduro finamente picada vamos a mezclar muy bien para que se integren todos nuestros ingredientes bueno ya por aquí bajé la olla de los frijoles porque ya estaban blanditos y ya todo estaba bien cocinadito lo dejé por aquí a un ladito y entonces por aquí en una una sartén que pues la que utilizamos para poner aquí en el fogón agregué suficiente aceite y también agregué dos tallos de cebolla larga finamente picados y media cebolla cabezona finamente picado ya que nuestra cebollita está bien doradita vamos a agregar dos tomates rallados me gusta hacerlo de esta manera pero si ustedes quieren también lo pueden picar agregué también dos dientes de ajo triturados por aquí estoy agregando un cuartico de pimentón también rallado porque me gusta ese sabor que le da a nuestros frijoles vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a ver que se cocine bueno ahora por aquí voy a agregar condimentos ya saben que eso es al gusto de cada persona en esta ocasión yo estoy agregando comino agregué también caldo enmenuzado y estoy agregando también color al gusto voy a agregar también un poquito de sal porque si siento que le falta un poquito y vamos a mezclar bueno ya por aquí entonces vamos a poner otra vez la olla de nuestro frijoles al fogón y vamos a agregar nuestro guiso vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar aproximadamente otros cinco minutos para que todos estos sabores se mezclen muy bien y bueno mis queridos amigos este fue el resultado final de nuestros deliciosos frijoles con pesuña espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad y Gracias por ver el video.